Buen día, buen día, buen día para todos, todas y todes. Con el corazón compungido, lleno de tristeza, porque hemos perdido una de las más grandes comunicadoras argentinas, la querida compañera Mona Mucalvillo. Por ejemplo, aquel 6 de enero de 1986, cuando ocupábamos masivamente las tierras del Tambo, el 22 de enero y el 17 de marzo, más de 15.000 familias argentinas, la única en medio de una enorme censura que nos cubrió en el campo de batalla de disputa con la represión y con los peores intereses, en momentos en que baleaban a compañeros nuestros, fue la compañera Mona Mucalvillo, una periodista intachable, una periodista de elevada concepción cultural e ideológica. Todo nuestro cariño fue conocimiento y respeto para ella. Hay dos temas en el día de hoy que realmente definen lo que fue la jornada de ayer. Uno es el fallo de la Cámara de Apelaciones respecto de Cristina. Y el segundo, las declaraciones de los Pumas, uno de ellos su capitán, de neto corte racista, xenofóbico, clasista. A los dos temas les quiero entrar hoy, si ustedes me permiten. El primero, este fallo que confirma a los arrepentidos en la causa, cuadernos, testimonios todos, como 30, contra Cristina Fernández de Kirchner, sin que hubiera grabaciones, sin que los hayan filmado, ni tomado ningún tipo de resguardo, sin que existieran los originales de los cuadernos, habla a las claras, decisión que fue tomada en fallos divididos, cuando tiene que decirlo esto. Bueno, habla a las claras que, para donde rumbea el tema, ¿no? Han decidido meter a Cristina presa. Yo les pregunto, a un año vista, con 41 presos políticos, con esta persecución feroz contra Cristina, que hizo que la doctora Figueroa, de enorme prestigio, en los ámbitos judiciales, ayer haya votado en contra de su decisión. A cambio del voto, dos jueces de la zona de San Isidro, o de origen de la zona de San Isidro, de los tribunales de San Isidro, de conocida trayectoria macrista, que, en medio de este contubernio asqueroso, votaron contra Cristina, la van a meter presa. Ahora, yo les pregunto a todos ustedes que me están escuchando en su casa, en el auto, en el taxi, donde fuere, en los medios de transporte, ¿qué vamos a hacer, muchachos? ¿Vamos a seguir confiando en las componentes de la justicia? ¿Vamos a seguir confiando en las reformas judiciales? ¿Vamos a seguir, de alguna manera, creyendo que alguna biquimia de Palacio es la que va a resolver el tema gravísimo del lawfare en la Argentina? ¿O es hora de poner a centenares de miles de compañeros en la calle a exigir que los jueces del lawfare se vayan y no vuelvan nunca más? La solución es política, no de Palacio. Ojalá, los jefes, están mentados del frente de todos, me escuchen, los convoco, les imploro, les pido, allí donde estén, que por favor terminen con las roscas, terminen con las componendas, con los negociados. Es hora de participar fuertemente en el tema. Es necesario repetir aquel día de abril, aquel 13 de abril, donde centenares de miles caminaron toda la noche y fueron a Comodoro Pi. Hay que ponerle épica, hay que ponerle coraje, hay que ponerle calle, hay que ponerle movilización, hay que ponerle organización. Fue un tremendo error haber creído en reformas judiciales y haber creído en la roca superestructural de Palacio para resolver este problema. Esto termina con Cristina Presa dentro de poco. Por favor, escuchen, por favor, den bola. Ojalá, ojalá los líderes de todas las fuerzas políticas que componen el frente de todos, me escuchen, no hay salida. Y seguramente después irán por más. Ayer todos pudimos ver de manera patética como protagonistas de los Pumas, esos Pumas que se llegaron a homenajear a Maradona, hablaban en las redes de pisar negros o derrapar a la sirvienta. Esa es la cultura de las clases dominantes en la Argentina donde la máxima expresión en lo deportivo son los Pumas. Son esos, son esa cultura decadente, gorila, la cultura del desprecio, de la xenofobia, del racismo. Donde la serie de dominantes normalmente chorra, se asesina en la Argentina que están detrás de cuántos genocidios nos tuvimos que comer. Sienten esto por los trabajadores, por el pueblo. Por favor, qué basura. Miren, yo puse en Twitter ayer, yo soy negro. ¡Negro! Que lo sirvan bien clarito. Ahora, ser negro sale caro en la Argentina. Vos en la Argentina, si querés ascender social, política, culturalmente y hasta económicamente, tenés, podés ser un imbécil, un estúpido, un hijo de puta, una basura. Podés ser lo que quieras, pero blanco. A los negros nos está vedado esto. Y lo digo haciendo mi cargo. En el frente de todos, si yo hubiese sido blanco, me hubiese sido muchísimo mejor. Cuántos blanquitos pelotudos tenemos dando vuelta por ahí. A los negros siempre nos pasa lo mismo. Siempre estamos obturados por algo, señalados por algo, o sospechosos de algo. Todo, toda mi condena, todo mi repudio para estos tipos de mierda, ¿quién carajos se creen que son? Son la cultura del desprecio a la xenofobia. Y todos los días nos meten algo para intentar encontrar atajos, para intentar construir la cultura del engaño, de la mentira, que es indignación. Es muy duro. Son los temas centrales, la persecución, la persecución a nuestro líder político y la profundización del laufer se dio a leer con mucha contundencia. Y esa cultura del laufer está sostenida por la cultura de la dominación, la cultura xenofóbica, racista, joven puta. En las cárceles argentinas están los negros, los hijos de los pobres, los trabajadores, la clase media. Nunca van a ver a un rico. El poder judicial argentino está en manos de la aristocracia, esa aristocracia oligarca. Yo le devolví la palabra oligarca porque durante más de 25 años estuvo censurada y el día que le grité que odio a la puta oligarquía argentina en la cara repusimos el tema porque hasta nuestros políticos enfermos del cáncer, de la moderación, la habían abortado de nuestro léxico político público son una mierda, son una política, una política cultural, la de los ricos, la de las élites, la que hay que terminar de una vez para siempre en nuestro país. Que se queden en un rincón y no rompan las bolas, no jodan más, no fracturen más la sociedad en nombre de nada. Yo soy negro, bien negro, carajo, y el que no le gusta que no me escuche más, que se vaya a otro lado. El mundo de la comunicación está lleno de blancos y tomando una categoría jauretiana le puedo asegurar que lo blanco y lo negro no tiene nada que ver con el color de la piel. Yo conozco a muchos negros que son blancos y a muchos blancos que son negros. ¿Qué quiere decir, Luis? Y claro, cuando un tipo en mi barrio en tango, en la parrueta, bota, bota a Macri, no es negro, es blanco. negros y desclasados, aia patada, blanco solidario, aia patada, la oligantía es una concepción cultural que se lleva muy metida dentro del corazón y que te hace gorila, te hace xenofóbico, te hace racista, te hace mierda. que tengan buen día un gran abrazo para todos y llamen a la radio, opinen opinen, mándenme a la mierda no hay ningún problema pero los quiero ver a todos opinando porque esto no es la comunicación de una élite que sabe este programa 7.0 y esta radio radio rebelde es eso, asamblea popular que tengan buen día y y y y y y y